¿Iniciamos? Que por mí la vida dio Si eres el alma genuina de mi vida Sabrás que en la obediencia está la bendición No son tus palabras, tu mirada y imagen Es la cercanía de un sentir en contrato Que no es fácil repararlo con el tiempo Ya te digo que todo no cambia en un momento Solo mira esta sonrisa con destello Que pasó de ser un corazón quebrado A ser reparado con su amor sin precio Y ahora dice te amo en todos mis versos Es lo que yo siento Que soy muy ignorante para el amor Nuestros sentimientos se envuelven al hablar los dos Son tan espontáneos que al mirarnos veo comprensión Quizás nuestro amor será la elección Más primero es el que por mí la vida dio Si eres el alma genuina de mi vida Sabrás que en la obediencia está la bendición No son tus palabras, tu mirada y imagen Es la cercanía de un sentir en contrato Que no es fácil repararlo con el tiempo Ya te digo que todo no cambia en un momento Solo mira esta sonrisa con destello Que pasó de ser un corazón quebrado A ser reparado con su amor sin precio Y ahora dice te amo en todos mis versos Es lo que yo siento Cumbia Soy muy ignorante para el amor Y si este corazón es el que arte por vos Tanto a tanto que ni yo sabía Como al verte me da alegría Sin los sentimientos que expresamos así Más será su amor que dio por mí Hablo ahora del que me regala día Su divina gracia y compañía No son tus palabras, tu mirada y imagen Es la cercanía de un sentir en contrato Que no es fácil repararlo con el tiempo Ya te digo que todo no cambia en un momento Solo mira esta sonrisa con destello Que pasó de ser un corazón quebrado A ser reparado con su amor sin precio Y ahora dice te amo en todos mis versos Es lo que yo siento Si fuera ignorante para el amor ¿Por qué te dedicaría Esta canción? Esta canción ¿Por qué te dedicaría de un corazón? 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 ¿Por qué te dedicaría de un corazón?